... Ok, creo que ya empezamos aquí a Transmisión Y bueno, gracias por estar aquí Y gracias por estar aquí y bueno, vamos a ver y la verdad que le voy a consumirá como sigue y la verdad que le voy a consumirá Y bueno, vamos a ver Una arena estrada Y bueno, vamos a iniciar A ver si me manda errores Bueno, por favor, ahorita creo que se ve bastante bien Vamos a ver Creo que se ve bastante bien Y bueno, a ver La miniatura Mientras que ya estamos aquí, obviamente Vamos a cambiarla Y bueno Este es el único juego que pudiera jugar En sí Porque bueno, ya No se ve tan mal O sea, yo pensé que se vería todo mal Es muy peligroso a ver si este juego Entonces pues Bueno Vamos a ver qué pasa Y Vamos a poner A ver si se cambió la miniatura Quedan 6 segundos Tenemos 6 segundos Había la carga internet Y bueno Vamos a ir dirigiendo A un hotel O a una isla Ya ni sé ni qué Que eso que es Ok no No creo que no se ha cambiado aún No, no se ha cambiado Ok A ver Esperando Juegos Juegos A ver 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 No se ha cambiado aún No creo que no se ha cambiado aún No, no se ha cambiado aún la de que ocupan a los youtubers y bueno así que sabes si tiene a ver si en este juego si hay buena puntería quiero alegrar a ver si buena puntería y todo eso que si no hay buena puntería pues no va a tener ni un chiste jugarlo ok y adonde nos tenemos que dirigir y bueno vamos a agarrar lo que tengamos que agarrar a ver al parecer para mí ok ya está todo bien tengo alguien aquí que quieren como intentar matar a estas armas todas imprecisas de verdad a ver vamos a seguir bueno aunque sea ya estamos en esta primera persona un juego porque a saber que podemos conseguir aquí no creo y bueno vamos a continuar pero si no puedo también decir verdad creo que se ve un poco bien de verdad ya es que ya por fin arregle ese problema que tenía porque está permitiendo con otra aplicación llamada a ti todo esto y ya el parecer no 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 parece que y bueno aún está esta cosa que tenemos ok bueno vamos a seguir se me fue la transmisión para que se me fue la animada para hacer rsd no quiere ser rojo ronado eso pienso yo espero que se reanude ok Bien, bien, bien Va bastante bien Y tengo que mejorar mi internet Obviamente Vamos a dirigirme a donde está el Dichoso cuadro este, ok Y vamos a seguir Se ven bastante bien los gráficos O sea, a mi parecer, porque lo veo en Pleno Waterground Se ve bastante mal Y pues ya, es un problema Esta persona se pone que voy a matar a mi primera persona Ok Espero que mate bastante Espero que mate bastantes Espero que se mate a dos O a tres Si me conformo Entonces, estoy bien 92% Paso No, pues, wow No, pues, wow Ok, porque tengo 48 o 48 minutos Super, super Grande 50 manos Para hacer Todo esto, ok Ya estoy de por si ya he suscrito a tu canal Yo estoy suscrito a tu canal Ok, estoy en la zona segura Tengo que acercarme un poco Me das O sea, si tengo el Si sé cómo jugar para la Watergrounds Este juego se me hace bastante más fácil Yo estoy suscrito O bueno, creo que tengo un poco de atras A la transmisión A ver, a ver, a ver A ver Matamos a nuestro tercero Ya estoy conforme O no Así Ni me importa En qué lugar vamos a acabar Ok Ya por lo menos de la tos Y bueno Creo que se ve un poco bien la transmisión Al fin arreglé ese problema que tenía antes De que Pum Me mandaba A que A que se miraba muy malo Y con esa aplicación Pues ya lo arreglé Ese problema Y Estamos un poco Bastante Más bien Más conformes Más Correctos Porque O sea Creo que tiene como Tiene como Yo me fijé Aquí tiene como Algunos segundos de atraso Ah, no, no, no Me confundí Aquí No, no Vamos Aquí está Aquí está Ok Yo me tengo que venir Rumbo Ok Rumbo al centro ¿Dónde vienen disparando? Ok ¿Dónde me están disparando? Ok No sé ni ¿De dónde me están disparando? No, ese es un campero Ok Yo me voy donde tengo que irme Que es al centro del mapa No veas que ya se volvió a tirar la transmisión Estamos a apenas 10 minutos de transmisión Y ya se me está volviendo a tirar Ok A ver Componte Ya está Acá Vamos a seguir Aquí jugando Espero que les aves Les esté gustando el directo Eso espero Porque bueno A veces que Bueno Se ve bien Se ve bastante Correcto Ya la regrese Es dichosa Alguien que por aquí Creo que no tenga muchos sonidos Eso sí Así como que no me agrada bastante Que no tenga sonido O sea No tiene aquí No hay sonido Que perro Ok ¿Dónde? ¿Dónde están disparando? Ok Ahora dos Ah bueno Aquí No Aquí van a terminar matando Un puño puede ser tu salvación Un puño puede ser tu salvación Un puño puede ser tu salvación No sé qué le hagan Déjame matar Ok ¿Cuánto duramos? 15 de 48 Maté a 3 Vamos a seguir Regresar Ok 15 de 48 Cuánto vendríamos Durando Esta voy a chequear Algo Aquí en la transmisión Cuántos Sub Vengo consiguiendo Y bueno Vamos a Seguir A poner Vamos a poner aquí Social Blade Que se aplica Es la Yo sé que yo Esa palabra Vamos a subir A nivel 2 Algo Bastante buena Se las recomiendo Si Si no tienen Si tienen buen internet Si tienen buen internet Bastante Y lo configuran Para que se adapte Les va a venir de maravilla Esta aplicación De streamlabs Bastante recomendable Se los estoy diciendo Es bastante recomendable Bastante Cuando se los digo Estoy diciendo Que es bastante recomendable Es bastante recomendable Y bueno Vamos a proseguir Eso si Tiene como unos segundos Atrasado Dependiendo más Cuanto Tengas Si tienes Unos Dos Tres Así Ok No sé ¿Qué pasó? Ay me asustó ¿Qué pedo? Ya Ya me sacó Del directo ¿Qué onda? ¿Qué? A veces se te puede tirar Pero en casa El directo Te va De maravilla Te va Del directo O sea Estamos hablando De cosas Que suceden Si el juego Bueno Te va De maravilla No te da Lagazos No te cuesta Y bueno ¿Por qué se pone así? Bueno Porque Según yo tengo entendido Según yo tengo entendido Es porque Bueno Tiene la opción De cuánto quieres enviar ¿Cuántos kilobytes Quieres enviar Kilobytes Quieres enviar Para que no haya Mucho atraso En internet O sea ¿Cuántos segundos Me refiero? Esa opción Pues obviamente Ya con eso Con la opción Que te da Ya con el Aunque hay veces Que se va Como que se Hay Si Lo que no me gusta Bastante Es que no Que se va Bastante El 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 propio Directo Que se va A la A la patada Pero Bueno Aunque así Si te da Te va Una Te va bien La transmisión O sea No se te va Con Con Es Que estoy andando Pero bueno Una pistolita Y ya Ok Vamos a seguir No hay nada más Ok Bueno No hace el rato Probablemente Transmitan Otra cosa Es más O sea Yo No Todo eso Ok Y bueno Vamos a seguir Vamos A seguir No se ni Donde Me están Disparando Ok Es lo que No me gusta Del juego O sea No se O sea Si tiene una buena Precisión Eso sí Eso sí Eso tengo que agradecer Tiene una buena Una buena Puntería Del Free Fire Si me hace Que es la mejor Puedo considerarlas Como la mejor Puntería Que he visto Para teléfonos Obviamente Para teléfonos Esta es la mejor Puntería A mí no me importa Yo veo aquí Un sartén Un sartén Un sartén Un sartén Que weas Ok Pum Ah no Yo pensé que no se iba Aquí a venir Ahí Todo valiendo Ok Bueno Vamos a A seguir Un sartén No ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Ya ahí me están atacando, ahora están muy bien fijados aquí A ver, vamos a ver Vamos a regresar Vamos al cuadrado número 30 y 50 A ver Vamos a ver Y bueno Ok, y sigamos No sé qué fue eso, creo que fue el que se detuvo Bueno, vamos a seguir Bueno, creo que no está aquí, que vamos a hacer la última parte